Sean bienvenidos a esta edición de Puntos Selectos. Soy Matías Ibáñez y hoy hablaremos de la infección por Helicobacter pylori, este vacilo gram negativo que se transmite por vía fecar oral y es un tema a tener muy en cuenta en tu examen MIR. Amigos, sean bienvenidos. Hoy revisemos qué tenemos en la clínica. Como pueden ver, por esta zona la mayoría de los afectados permanecen asintomáticos. La clínica es diversa y puede darse de la siguiente forma. Úlcera péptica, gástrica y dodenal. Gastritis aguda, gastritis crónica activa o tipo B, gastritis crónica artrófica multifocal y linfoma no Hodgkin primario gástrico de bajo grado tipo MAD y adenografinoma gástrico. Vamos con el reporte. Hola, hola a todas y a todos. Analicemos el diagnóstico. Todas las pruebas tienen sensibilidad y especificidad menor al 70%. Invasivas, requieren endoscopia para la toma de muestras. Estudio histológico. Método directo de detección de la bacteria. Test de la ureasa rápida. Al hidrolizar la urea, la cinta cambia de color. Valora existencia o no de ureasa. Sensibilidad y especificidad de casi al 100%. Cultivo. No invasivas. No requiere de endoscopia para la toma de muestra. Test de aliento con urea marcada con carbón isotópico. Detección de antígenos fecales. Y pruebas serológicas. Disculpa, Matías. Tanto si se realiza una prueba invasiva como no invasiva, ¿qué se recomienda? Sí, pues uno, evitar cualquier tratamiento antibiótico y bismuto cuatro semanas antes de la prueba y dos, suspender los inhibidores de bomba de protones al menos dos semanas antes. Gracias, Matías. Finalmente, para el tratamiento, todo paciente diagnosticado de helicobacter pylori debe recibir tratamiento erradicador. Existen varias opciones de tratamiento, siendo hoy en día las opciones más utilizadas. Uno, moca, metronidazol, más omeprazol, más claritromicina, más amoxicilina. Y dos, boto, bismuto, más omeprazol, más tetraciclina, más metronidazol. Hoy en día, cualquiera de los dos se considera de primera línea. Si el que se usó de primera línea no es exitoso, se usa el otro tratamiento. Importante en alérgicos a la penicilina, se indica boto. Importante. Se debe comprobar la curación de la infección tras el tratamiento en todos los casos, siempre que sea posible en general con pruebas no invasivas. Ojo, la serología no se usa para comprobar erradicación, ya que puede permanecer más de seis meses en plasma y no indicar realmente que el vacilo ha sido erradicado. Muchas gracias por sintonizar. Hasta una próxima edición. Buenas noches y buen vivir. Gracias. Gracias. Gracias.